Continuamos con el MVP de seguros múltiples. Las opciones de esta semana son el equipo nacional de golf de Puerto Rico tras disputar el campeonato caribeño de golf a aficionado juvenil y llevarse el premio otorgado a la mejor nación del Caribe. O la puertorriqueña Mildred García al convertirse en la primera latina en dirigir la Universidad Estatal de California. Así que mira, escaneo el QR Code que aparece en pantalla. Vota por aquel que usted crea debe ser reconocido como el MVP de seguros múltiples. Sigo contigo, Ferdinand. Está difícil elegir entre esas dos, porque las dos son muy buenas noticias. Bueno, vamos rápido a entrar en nuestro panel político de los viernes, que hace tiempo que no converso con ellos. Aquí mira, está el profesor Jorge Smith. Profesor, saludo, bienvenido. Saludo, encantado de verte, Ferdinand. Gracias, igualmente la senadora Nisa Morán, senadora. Bienvenida como siempre. Buenas noches, gracias a todos del panel. Ferdinand, contesta de que estés aquí nuevamente, como todos los viernes. Gracias, gracias. Luis Santini, Gaudiel. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches al panel. Buenas noches al pueblo de Puerto Rico. Y gracias, señor, por la salud suya. Gracias. Amén. Tengo unas gafas ahí que le roncan las maneras. Ahora. Y el doctor César Vázquez. Doctor, saludo. Es candidato a la gobernación y presidente del proyecto de dignidad. ¿Cómo está usted? Saludo, saludos. Muy bien. Te ves elegante con poco pelo. ¿Algunos me lo han dicho? Yo creo que no. Bueno, fíjense, voy a entrar en un tema que hemos debatido aquí mucho. Vamos a ver este video de una actividad que se hizo allá en Cayo Caracoles, allá que se convirtió en espuma padre. Vamos a ver eso. Ahí estamos viendo. Eso fue hace unas cuantas semanas atrás. Y el día que ocurrió eso, bueno, pues se formó el debate gigantesco en el país que siempre hay. Y salió a relucir que había habido daños ambientales tremendos y un montón de cosas. Finalmente, obvio, lo que lo quiero llevar es que el Departamento de Recursos Naturales anuncia que ha multado a dos personas por 1.500 dólares. Yo no sé si es que eso es lo que establece la ley o el reglamento, pero me parece una multita. Definitivamente, definitivamente. Ferdinand, estoy de acuerdo contigo. Me parece, primero, me parece muy poco. Y también van a sembrar, dicen que van a sembrar unos mangles y van a dar unas charlas educativas. Bueno, pues depende de qué cantidad de mangles siempre, en verdad. Pero no solamente me parece muy poco para lo que la magnitud y el daño, no solamente ambiental, sino el daño público que ocasiona todo eso. Sino porque solo dos personas. En ese video hay mucha más gente pasándolo bien. Son cómplices de un delito que están viendo que está sucediendo y están participando. No son solamente los organizadores los que cometieron este delito. Vamos a complicarles esto un poco, porque hay que complicárselo. No fue una multa que salió del proceso. Fue parte de un acuerdo de transacción en el cual se llegó. Ah, terminaron transacciones. Sí, es transacciones. Sí, sí, sí. Yo estoy en desacuerdo totalmente y si ese es el tope de la multa, yo creo que debemos de estar vigilando o a enmendar el reglamento o la ley. Uno, dos, lo que va a costar poder restituir lo que es la madre naturaleza. Yo creo que es como los accidentes, que cuando tú tumbas un poste, tú lo tienes que reponer. Yo creo que debemos de vigilar eso y lo que cuesta, ¿sabes por qué? Porque si sale impune, vamos a tener los mismos fiestones y vamos a tener las mismas espumapares en un futuro no muy lejano. Bueno, es que no desalienta a nadie. No desalienta a nadie, Miquel. Es Cayo, Cayo, Matías. Matías. ¿Claro, como decía yo? Santini. Bueno, si esa es la multa máxima, pues esa es la multa máxima, ¿no? Ahora, vamos a ser justos también. Este es uno de los casos que más rápido se ha podido resolver. A mí me gustaría que la agencia trabaje con los otros casos pendientes con la misma agilidad, aunque sea dando multas de 1.500 dólares y corrigiendo todos los daños que hayan en los mangles, etcétera, etcétera. O sea, si aquí hay que corregir el mangle, no, no, del lobo a un pelo no, si esa es la multa máxima, esa es la multa máxima. Pero se puede enmendar, se puede enmendar. Vuelvo a decir otra vez, es un acuerdo, es un acuerdo, no es la máxima. Es que la reseña periodística dice que esa es la multa máxima que se podía dar, ¿no? Pero se dice igualmente que es un acuerdo de transacción. Por eso, pero eso está fantástico, porque lo resolvieron inmediatamente. Ahora, ¿y los otros casos donde hay daño a los mangles? ¿Cuándo se resuelven? Por eso, pero yo... ¿Qué dice el doctor? ¿Qué dice el doctor? Se supone que aparte de la multa, esté el costo de la mitigación. Se supone que haya habido una evaluación del daño y que se le obligue a ellos a reponerlo. Y lo otro es, como bien dijo la senadora, oye, allá había un montón de gente que se sabía que estaban violando la ley y lo estaban disfrutando. Y no eran los pobres. Y es un químico, ¿verdad? Lo que se dice de la pura es un químico al agua. Lo dije yo, pero aquí hay una gran hipocresía también, porque a esta gente los agarraron. Porque hay que tener cuidado, porque a veces cuando pasan estas cosas, al que agarran, entonces todo el país indigna. Pero nosotros hemos visto fotos y videos de actividades políticas haciendo lo mismo, con políticos en lanchas y espuma pari y todo eso. Y ahora, como dice el licenciado, ¿dónde están velando esos otros? Porque aquí, de momento, se rasgan las vestiduras, personas que han hecho exactamente lo mismo. Y abonando a eso, la construcción de estructuras a lo largo del litoral, o sea, más claro en lo que en tu calla. Dice la secretaria, no hay evidencia de que se impactara mangle. Son mitigaciones adicionales decretadas por el DRNA como parte de la discreción que tiene la secretaria como un disuasivo. La pregunta es, ¿cuán importante va a ser para la próxima gente que venga y que violente la ley y este tipo de cosas? ¿Establece esto precedente o no lo establece? No, no establece precedente. Es un caso aislado. Para establecer precedente, licenciado, usted lo conoce muy bien, tiene que ser ya que haya tribunales, etc. No, 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 no me estoy refiriendo a eso, licenciado. Me estoy refiriendo a que se establece un precedente para personas que hagan esto en un futuro. Todo el mundo un ejemplo. Si a este es un ejemplo, ¿por qué a mí me van a echar mal? Exacto. Pero hay que ver cuál es, primero, que no hubo daño, alegadamente, porque ese expediente sería muy bueno verlo, ¿verdad? Porque es fácil decir, mira, aquí no hubo ningún daño. Si no hubo ningún daño, ¿dónde estaba la violación? Traigo otro tema. Traigo otro tema, Julio, empiezo de ir para acá. Ahora, ayer el ex candidato a la gobernación, Charlie Delgado, sin confesarse, se tiró ahí al medio y dijo que va a correr nuevamente para la candidatura a la gobernación. ¿Qué le parece? Usted fue compañero suyo en las elecciones pasadas. Digo, no de partido, pero de candidato. Fue un candidato al mismo tiempo. En debate, debatieron juntos. ¿Debatieron juntos? Fue contrincante. Fue contrincante, esa es la palabra. Fue contrincante. Obviamente, es otro Puerto Rico, son otras circunstancias. Yo creo que Charlie es un buen hombre, gran tipo. Es una lástima que tenga que correr por un partido que nos ha llevado a la quiebra y que en este momento está moribundo y que no tiene nada que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico. Toma, suavecita, un leñazo ahí, pero un barrecampo. Mira, el Partido Popular no ha tenido... Eso demuestra que realmente ahora mismo no hay una persona o dos o tres personas que parezcan claras. Porque el PPD no ha tenido una persona y la reelección desde el 2008. Y no ha ganado una reelección desde el 1988. Así que eso te demuestra que se le hace difícil ganar, pero se le hace todavía más difícil volver a ganar. Así que está en un momento bien difícil y no es tan para traer de nuevo a una persona que perdió la primera vez de la manera como perdió. Profesor, había un montón de gente detrás de usted ahí. ¿Usted va o no va? ¿A dónde? Yo corro todas las mañanas. Pero había mucha gente buscando que usted... ¿Dónde había? ¿Dónde estaba esa gente? Pero había que cada rato salía gente. ¿Usted no va a correr para nada en esta elección? No, no, no. Gracias, Ferdinand. Pregúntale al del lazo, Ferdinand. El del lazo. Yo creo que el anuncio del excandidato del Partido Popular Democrático demuestra que vamos a volver a gobernar en el 2024 con Pedro Pierluisi. ¿Entienden ustedes que precisamente al volver un candidato a la gobernación nuevamente es que hay una ausencia de lideratos? ¿Tienen que extraer a Chávez? Yo creo que eso solamente lo estipula el Partido Popular, ¿verdad? Donde ellos militan. Yo creo que él está ocultando algo después de tanto tiempo venir ahora a tratar de ser candidato, ¿verdad? Cuando hay que hacer un trabajo dentro de los partidos muy ardos durante un cuatrenio, es prerrogativa del partido. Pero ese anuncio es crónica de que no vamos a ganar en el 2024. Villafaña dijo aquí hoy en El Poder del Pueblo que de cada 10 líderes que él ve en la calle, 7 están con Yennefer y 3 con Pedro. ¿Usted está con Yennefer o con Pedro? Yo no hago encuestas, Ferdinand. ¿Pero usted está con quién? ¿Con quién usted está? Yo no hago encuestas y acabo de anunciar aquí que con esas primarias el Partido PNP va a volver a gobernar con Pedro Pierluisi. Entre los 7 o entre los 3. Perfecto. Ahí está con Pedro y con Pierluisi. ¿Tiene cómo lo metiste? Hay 5 aspirantes en el Partido Popular Democrático. ¿Cuáles son? Sí, 5. Está Dalmao, está Charly, está Jesús Manuel, está Zaragoza y está Luis Javier. Ok. Que se fue de aquí y nos cerró la puerta, ¿no? Sí. Así que eso es fantástico que haya mucha gente. Ahora, incluyendo en el PNP, ¿cuáles son las propuestas para salvar a Puerto Rico? Tanto de los 5 del Partido Popular como de los 2 del Partido Nuevo Progresista. ¿Cuáles son las propuestas? Ninguna. Yo quiero mejorar la educación, yo quiero mejorar la seguridad, yo quiero mejorar la salud. No, con eso no. Aquí hay que dar propuestas específicas y ninguno lo quiere hacer. Y añado, ni del PNP, ni del PPD, ni del Proyecto Dignidad, ni del Movimiento Victoria Ciudadana, ni del PIB tampoco. Profesor, doctor, usted no ha dicho nada sobre que se pone bueno esto. No hay gobernación, yo creo que nosotros no estamos dando pie de todo lo que estamos haciendo como gobierno. Deja que sea, doctor, doctor. Me perdí. Lo que pasa es que me están criticando por no haber bateado un hit, pero es que no me han puesto a batear. Ah, bueno, y la pasada es que cuando uno mira las propuestas de los partidos de los últimos 20 años, ahí están las respuestas a los problemas de Puerto Rico. Es que el problema nuestro no es falta de ideas, el problema nuestro es falta de carácter, es falta de voluntad política, es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer para que Puerto Rico cambie de dirección, es no tener las manos amarradas con los oportunistas políticos. Esa es nuestra realidad. Aquí el problema no es hablar, es hacer. Y si yo vuelvo a tener 20 años como ha tenido cada uno de esos partidos en los últimos 40 años, créeme, Puerto Rico va a hacer 20 años. Tengo que ir corriendo. Gracias a los cuatro. Guarden energía para el viernes que viene. Esto sigue, señores. Adelante, aquí en Berlín. El debate estaba bueno, pero usted escuche esto. Está a punto de comenzar el Extra In-In y nos espera el desahogo de Ferdinand. ¿Qué está pasando con los pacientes en los hospitales? Hoy le presentamos un caso muy lamentable. Lo discutimos, pero antes paso contigo, Margarita. Gracias, Kimberly. Ustedes votaron y el MVP de seguros múltiples esta semana es, pronto les digo, es Mildred. Mira, me acaban de decir eso. Así que mira, enhorabuena, Mildred. Ustedes recuerden, si llegó el momento de renovar tu marmete, es tiempo de escoger a seguros múltiples. Así que mira, ponle tu marca en el formulario. Seguro obligatorio de seguros múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Pausamos, regresamos enseguida. Un tema rápido, caliente al juego, porque Margarita se fue hacia Vega Baja a un poco analizar qué ha pasado con la playa de Vega Baja que hace, para el tiempo del 4 de julio, se formó la de San Quintín allí. ¿Qué encontró Margarita? Vamos a verlo. El pasado 4 de julio, hace 10 días, el balneario de Puerto Nuevo en Vega Baja fue escenario de diversos focos de peleas, algunas dentro y fuera de embarcaciones cercanas a la playa. Ojo, hoy comienza el festival playero de Vega Baja que se extiende durante todo el fin de semana. Después de aquellos incidentes llenos de violencia del 4 de julio, aquí vino jugando pelota dura a este balneario y estamos viendo exactamente lo mismo. Las embarcaciones justo al lado de los bañistas, separados únicamente por una débil soga con las boyas. Así que aquella demarcación anunciada no ha ocurrido. Boten metidos casi encima de uno, con el ancla lo amarran atrás y amarran al frente y uno puede tropezar y caerse o pisar un ancla de esos. ¿Cómo ustedes esperan que sea este fin de semana? Bueno, que seamos tranquilos, que la gente tenga que pasarla bien y disfrutar. Pesando que aquí hay muchas familias. Mucha vigilancia de este policial que ha debido a la situación. Así que... De la mañana. Más seguridad, exactamente. Si hay pelea, ustedes no van a permitir eso. Nosotros no vamos a permitir eso. Tenemos el personal para bregar con eso. ¿Y eso implica arrestos además de multas o qué? Correcto, si viola la ley implica arrestos. Fíjate, me alegró lo de la seguridad, pero lo de las lanchas otra vez. Está igual, los bañistas al lado de las embarcaciones. Por eso, pero es que no aprendemos. Dos preguntas importantes. El alcalde vino aquí y dijo que para el 18 de julio se iba a reunir la legislatura municipal. Siempre me pregunté por qué para algo tan importante no se podía convocar de manera extraordinaria. Eso es número uno. Número dos, dijo que no había tenido comunicación desde febrero con la Secretaría de Recursos Naturales. ¿Habrá pasado algo? ¿Habrá pasado algo? Esas son dos preguntas importantes. Sí, sí. La gente alerta, va a haber multas de 100 hasta 300 dólares. Así que miren, cuidado. Pero mi pregunta es, ¿por qué se toma la determinación de hacer este fin de semana, precisamente al paso de 10 días, de este revuelo que ocurrió, exactamente en el mismo balneario, realizar este torneo? Es un festival que se hace todos los años. Pero no hubiese sido prudente moverlo para otro lado. Pero ya vemos que va a terminar y vuelvo, que ya tú viste donde están las lanchas encima de la gente. Pero prepárense porque en semana y media viene el 25 y el 27. Sí, correcto. Hay días friados, días largos. Así que vamos a ver. Sí, sí, sí. Y otro llamado es, hemos indicado esto en los medios de comunicación, le hemos dado cobertura aquí. La gente también tiene que cooperar. De acuerdo, totalmente. Esas personas que tienen esas lanchas, allá hay otras personas que quieren ir a disfrutar la playa. Vamos a cooperar, los ciudadanos tienen que buscar la forma de compartir. No tenemos que depender de que un policía nos diga que es lo que tenemos que hacer, caramba. Debería venir de nosotros también. Oye, pero fíjate, la verdad es que llega la persona en la embarcación, se mete hasta casi en la orilla y pone el ancla, como dice la señora, un ancla al frente, un ancla atrás. Tú tropiezas, te caí. Pues se supone que alguien haya caminando por allí en la administración. Mire, señor, usted no puede poner la lancha en esa área, tiene que echarla 25 pies hacia atrás a alguien, pero ahora mismo se ve que no hay nadie. Sí, perdirán y que prendan un motor de una lancha y ahí pueda haber un niño, una persona, o sea, esto puede crear un accidente, una desgracia que puede ocurrir allí también. Pero sí, sí, hicimos los reportajes y sí llegó la policía, más el cuerpo de vigilantes igualmente va a estar. O sea, que tú crees que... Sí, hubo efecto. O sea, el tema de seguridad, vi que se estaba... Sí, definitivo, hay policía estatal, municipal, cuerpo de vigilantes, sí. Mira, el tema de Charlie Delgado hoy, ¿qué les pareció? Ha estado corriendo por todos lados. ¿Hizo bien Charlie ayer en la alza de su candidatura? Yo entiendo que sí, yo no sé por qué esperar tanto si la gente ya sabe. ¿Verdad? Es que la gente se cree... Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Un desahoguita de 30 segundos aquí. Aquí la gente se cree, los candidatos políticos se creen que la gente se chupa el dedo. Aquí la gente no se chupa el dedo, la gente sabe quién quiere coger y quién quiere coger. Dígalo, tire para adelante. Si lo más que le gusta a la gente es la sinceridad. Dije, mire, a mí me interesa ser gobernador de Puerto Rico por una, dos y tres y voy para encima. Ahora lleve dos sacos, uno para ganar y otro para perder. Bueno, siempre hay que llevarlo. Yo creo que en ese sentido, yo creo que algún sector del Partido Popular puede asumir que de alguna manera está, pues, no está ayudando a la reorganización, que puede dividirlo. Así que eso se va a dar otra posición. Siempre tengo esos cuentos. Pero de igual manera, ¿verdad? Al final del camino, si se va a dar la primera, se va a dar independientemente. Seguro, a ver, para adelante, Víctor. No, yo básicamente creo que esto es a destiempo, creo que esto es a destiempo y que algo pasó ahí, que obligó a Charlie a tirarse adelante. Algo que suena duro por ahí es Víctor, pero vamos a la pago, vamos a la pago de Kimberly, vamos a la pago de Kimberly. Para la clase de la universidad en agosto. Víctor, va, para la candidatura. Dale Kimberly, por ahí. Yo solo digo que hay que darle más tiempo a este segmento para uno poder desahogarse con todo el corazón. Pero, Ferdinand, preguntamos en la encuesta, claro, ¿cree que deben aumentar las penalidades a responsables de crímenes ambientales? El 99% votó que sí, mientras que 1% votó que no. Además, hace historia el equipo de Water Polo de Puerto Rico. ¿De qué se trata? Se enteran cuando regresemos. Usted no se vaya. Se enteran cuando regresemos. ¡Se enteran cuando regresemos! 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 ¡Guau! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Y quiera ver la historia. Y escuche bien, ¿a quién le ganamos? A nada más y nada menos que a Cuba. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hermano, pueblo hermano, pero duro! Así que mi abrazo grande a todos, sobre todo a Jean-Pierre Mojica, que es presidente de la Comisión de Pueblo Acuático de Puerto Rico. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Gracias por tenernos aquí. Gracias por darle esta promoción, este deporte. Tan bonito deporte y tan esta emoción. Que tenemos, que tenemos eso y casi se me agúan los ojos, ¿no? Bueno, pero imagínate. Nos pasa todo. Habíamos cogido medalla en el pasado, ¿correcto? Déjame hablar también con Fernando Salla, que es el capitán del equipo. Fernando, ¿habíamos cogido medalla antes? Sí, incluso este mismo grupo cogió medalla en los pasados y siendo los centroamericanos, cogimos bronce. Llamamos a la semifinal con los campeones, que fue un partido duro. Perdimos y después la final de bronce contra el equipo mexicano. Con el amigo México. Y conseguimos la victoria. Y esto fue súper cerrado, me cuentan. 9 a 8, ¿verdad? Sí, sí, sí. 9 a 8. Y se fueron adelante y nos fueron adelante, después los cogimos al final. Es el último día. O sea, que era... Me dame que era porque tenía un marco y paró la bola del último día. No, no. O sea, que las emociones... O sea, que las emociones... ¿Dónde practican ustedes? ¿Dónde tienen las principales facilidades? ¿Están utilizando las facilidades de la universidad? Bueno, se utilizan muchas facilidades. Este grupo practicó en el... En Trujillo Actos, en Encantada, en la piscina olímpica de Encantada. Ok. El equipo fue venido practicando en natatorio. En otro que fue venido practicando en Loyola. Se dividen las piscinas, pero tratamos de buscarle diferentes piscinas para que practiquen. Muy bien. ¿Cuán difícil es este deporte? O sea, es un deporte que requiere mucha práctica, mucha fortaleza, ¿correcto? Sí, el deporte relativamente diría yo que es difícil para principiantes. Nosotros yo diría que llevamos ya desde bien jóvenes así que ya nos sale natural. Sí, es natural. Pero como quieran nos cansamos. Pero lo más que necesitan es fortaleza en el deporte, agilidad, ¿qué? Yo diría uno necesita de todo. De todo. De todo. Tú necesitas el cardio, tú necesitas fuerza, tú necesitas agilidad, tú necesitas... Cogete ese micrófono ahí que parece que ese tiene el problema. Cogete ese otro ahí. Ajá, necesitas el dedo completo. De hecho, esa es la pregunta. ¿Cuánto rigor, cuánta preparación, cuántos sacrificios? Porque ahora vemos esto como algo glamoroso, pero ¿cómo uno llega a eso? ¿Cómo uno cambia de bronce a oro? Practicando nueve veces a la semana, son siete días, ¿cómo practicas nueve? Y necesitas uno de descanso por lo menos, así que hay días que son a las cinco de la mañana, temprano, doble práctica. Un sacrificio, un sacrificio bien grande. Dos de práctica en el día. O sea, es un esfuerzo tremendo. Sí, un compromiso enorme. Tremendo, tremendo. Pero, Ferdinand, ¿tú querías formar parte de ese? Yo quería, hace un tiempo atrás. ¿No tienes fotos? ¿No tienes fotos de agua? En mis años de universitario traté de formar parte del grupo. ¿Y cómo te fue? ¿Y qué, pero, chacho, tragué agua como loco? Ferdinand. ¿Verdad? Le cuerdas con el nortla también. Exacto, sí. Y dije, este deporte no es para mí. Así que... Qué orgullo, de verdad. Pero déjame decirte, me siento muy orgulloso de ustedes, sé que el país también, así que desde aquí, dejando a votar, le damos un abrazo, nuestras felicitaciones, ojalá que esto se vuelva a repetir y que ahora, que ya sabemos que tenemos el potencial para poder ganar, mira, oro, que haya más ayuda del país, más ayuda del Comité Olímpico, más ayuda de todos, para que esto quede bien. Así que, se va a repetir. Se va a repetir. Bueno, pues un abrazo a todos, ¿ok? Gracias. Gracias. Muchas presentaciones. Bueno, no podemos terminar sin felicitar a nuestra compañía. Aquí ahora, mira la hija, mira qué hermosa. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Sabes la que está en la oficina? ¡Que claro! ¡Esa misma! ¡Te queremos, Kiara! ¡Vete a un abrazo! Una compañera aquí, extraordinaria, que la felicitamos en su cumpleaños. Mis amigos, un abrazo grande, que pasen un buen fin de semana, denle cariño a los suyos, nos vemos.